Con respecto al tema de la hospitalización que sigue siendo baja, recordemos que también aquí hay un asunto que hemos tratado y se sigue haciendo todo el esfuerzo para lograr hacer la menor exposición posible a la población con respecto a identificar los contactos cercanos de las personas que se van detectando como casos positivos por COVID-19 y hacer el confinamiento previo. Eso ayuda mucho también a que haya una mayor difusión. También pues en realidad hemos visto que el promedio de edad ha venido a disminuir de los afectados al inicio a los afectados actualmente y pues recordemos también que la edad sigue siendo un factor de riesgo de los más importantes para enfermar gravemente por COVID-19 y en realidad pues también pueden estar influyendo otros factores que en algún momento cuando ya tengamos pues una data mayor y podemos hacer incluso todos los análisis estadísticos a ver si hubo algún otro tipo de influencia. Pero yo diría que en este momento la apuesta que ha hecho el sistema de salud de hacer esas contenciones más el comportamiento positivo de una gran parte de la población con respecto a asumir las medidas sanitarias ha ayudado muchísimo además de como indicaba que ha cambiado también el perfil de la población afectada y eso pues tiene mucho que ver con eso, con los perfiles de las poblaciones que más se van afectando. Si tenemos una población más afectada en casos generales pero es una población que tiene menos factores de riesgo pues obviamente la tasa de hospitalización puede ir cambiando.